Vamos con otra canción De protesta Si me canto una de amor Es una ofensa Que ya me veo a la libertad Cantando el cara al sol Renunciando de los muertos En su defensa Vamos con otra canción De protesta Aunque sea solo por molestar A tus orejas Que mi odio es la recompensa A trece horas en la defensa Construyendo palmo a palmo Su civilización Que puede ser que me haga pesado Pero se lo ha contado De manera que el sistema En mi vida son la misma persona ¡Gracias! 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 Ni el sentido, tomando gol en el parque, con la solidaridad Cada queja es una acción, cada queja es un bocado Cada queja se compone de una justificación ¿Tú cómo estás? Yo me abril y abuelo en la construcción ¿Y tú qué tal? Yo cada noche me desahilo en el penal Donde mierda se ha metido la razón y el sentido Fumando gol en el parque, con la solidaridad Cada queja es una acción, cada queja es un bocado Cada queja se compone de una justificación Cada queja se compone de una justificación Cada queja se compone de una justificación No importa que digan que soy como una pistola De pata, boca, carro, contra esta puta nación Me gusta la claridad, como un día soleado Con agua cristalina pa' ver el fondo del mar No, 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 no Si la cosa está virglar a yo no cambio de opinión No, 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 no Si la cosa está virglar a pa' que vamos a cambiar No, 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 si la cosa está bien clara yo no cambio de opinión No, 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 si la cosa está bien clara ¿pa' qué vamos a cambiar?